... Sin ninguna duda, yo creo que fue un acierto en su momento el pensar que en torno al quinto centenario que da desde el hombre diseñar una exposición en torno a la figura de Santa Teresa de Jesús que tuviera, sin ninguna duda, también dos sedes como en este caso son dos ciudades, Ávila y Alba de Tormes que desde luego se van a unir de la mano de Santa Teresa de la mano de Edades del Hombre y dos lugares que sin ninguna duda serán también lugares de peregrinación a lo largo del año 2015 y que van a contribuir también, lógicamente, pues a contribuir al crecimiento de los datos turísticos y desde luego también del conocimiento y la difusión de nuestra comunidad. Yo quiero destacar, pues como decía Gonzalo que agradezco sus palabras de agradecimiento siempre tiene la ocasión de dedicar unas palabras a la Junta de Castileón por el apoyo incondicional que siempre ha prestado a Edades y presta a Edades del Hombre en esta ocasión y para este año 2015 la aportación económica a la Fundación Edades del Hombre para elaborar y para diseñar esta exposición es de un millón doscientos mil euros. Yo creo que es una aportación importante pero fruto de esa colaboración, de ese trabajo conjunto y que desde luego va a contribuir a que sea un éxito esta exposición que como decía también el Secretario General de Edades del Hombre no exenta de dificultad, siempre un reto por tratarse de una única exposición con dos lugares de celebración y cuatro sedes distintas pero yo creo que eso también contribuye a hacer de esta exposición una exposición excepcional, una exposición única y yo creo que también una exposición atractiva para los visitantes no solo nacionales e internacionales. Por lo tanto, será lógicamente, como ya he dicho, pues el gran evento cultural y turístico de este año 2015. Como bien ha dicho el Secretario General, en Ávila se desarrollará en tres pequeñas sedes, en tres sedes y en Alba de Tormes, pues en esta Basílica que hoy acoge este acto y que desde luego agradecemos pues que se pueda celebrar aquí en este entorno que yo creo que se hará aún más grande esta exposición. Pero también hemos querido dar un paso más, como saben, la Junta de Castilla y León ha restaurado la Iglesia de San Juan con una inversión de más de 274.000 euros y por lo tanto, pues también aprovechar la inversión que ha hecho la Junta de Castilla y León para que la Iglesia de San Juan, paralelamente a la exposición Edades del Hombre, alberga una exposición de obras de Venancio Blanco, convirtiendo también esta iglesia, este templo, en otro hito para el visitante que pueda complementar la visita a la Basílica con la visita a la Iglesia de San Juan y a la exposición de Venancio Blanco. Pero sin ninguna duda, si hay una pieza clave también en Alba de Tormes, es el convento Carmelita de Alba de Tormes, en el que la Junta de Castilla y León también ha querido hacer una inversión que yo creo que ha sido un acierto porque hemos conseguido con esa inversión ampliar y adecuar también la zona expositiva del convento, un punto más de atracción también para los visitantes y para los turistas. Pero hemos querido también restaurar el estandarte sobre el que está pintada la imagen de Santa Teresa de Jesús, confeccionado expresamente para su canonización en el año 1622. También estamos ahora restaurando dos muebles napolitanos y también hemos realizado un estudio y la restauración del foro de Alba de Tormes. Todo ello es una inversión también de 140.000 euros. Además, yo quiero destacar, lo hacía al principio de mi intervención, pues de la mano de la alcaldesa de Alba, que siempre es muy activa y muy trabajadora y que ha sabido también poner en valor la fuerza histórica de esta localidad, que creo que eso siempre es importante, pues hemos promovido conjuntamente la declaración de bien de interés cultural del conjunto histórico en agosto del 2012. Y también se ha redactado y se ha aprobado el plan especial, una herramienta que desde luego es eficaz para mejorar el conjunto urbano de esta ciudad. Y por eso también, de cara al año teresiano, pues ese trabajo de manera conjunta. Y como decía siempre, y como yo le digo siempre, pues siempre nos demuestra a la alcaldesa un importante interés por el patrimonio cultural de Alba y la Junta de Castilla y León siempre lo respalda. Sin ninguna duda, esta exposición de Edades del Hombre va a ser clave en el plan de promoción turístico de la Junta de Castilla y León para la conmemoración del quinto centenario. Nuestro objetivo fundamental es, de la mano de la conmemoración del quinto centenario y de la mano también de Edades del Hombre, de esta edición de Edades del Hombre de Návila y Alba de Tormes, pues posicionar Castilla y León a nivel internacional como una referencia de destino cultural y religioso de calidad. Y por lo tanto, esta muestra va a ser la pieza clave del programa diseñado por la Junta de Castilla y León, del plan de promoción turístico diseñado por la Junta de Castilla y León y de los 6 millones de euros que lleva el conjunto de este centenario. El plan turístico de promoción turística tiene un marcado carácter internacional porque queremos estar presentes a través de este plan de promoción de carácter internacional y tener actuaciones en 14 países de tres continentes con ese objetivo de poder posicionar Castilla y León como destino turístico a nivel internacional. Desde luego que lo vamos a hacer en colaboración con las oficinas españolas de turismo en el exterior, con el Instituto Cervantes y también con la red de casas regionales de Castilla y León en el extranjero. Vamos a hacer diferentes presentaciones con operadores internacionales de diferentes países y desde luego ya lo hemos venido haciendo a lo largo de este año estando presentes en diferentes ferias internacionales en el año 2014. En el año 2015 también estaremos presentes en diez ferias internacionales. También vamos a hacer presentaciones y promoción, lógicamente, en comunidades autónomas con interés en estas conmemoraciones y eventos y que desde luego son emisores hacia Castilla y León. Quiero destacar también nuestra presencia y la presencia, por lo tanto, del quinto centenario y de edades del hombre en la exposición internacional de Milán en el año 2015. Y quiero destacar, porque se celebrará en Alba de Tormes, pues que el día 12 de marzo de este año queremos celebrar, vamos a celebrar un mercado de contratación especializado en eventos culturales en Alba de Tormes, donde pondremos en contacto la oferta y la demanda, es decir, nuestros empresarios de Castilla y León con operadores internacionales también de cara a generar negocio entre el sector de Castilla y León con operadores internacionales. Y el motivo fundamental es tanto el interés que están demostrando los operadores internacionales por el quinto centenario como por esta edición extraordinaria de edades del hombre. En definitiva, vamos a hacer, como decía, presencias en destino en diferentes comunidades autónomas, muy especialmente centradas en Madrid, País Vasco y también Cataluña. Y desde luego, siempre y siempre en colaboración con el sector, que yo creo que es algo fundamental, el sector turístico, para hacer una importante promoción. Estamos trabajando, como llevamos ya dos años, haciendo una tarjeta vinculada a las exposiciones edades del hombre. Se hizo en la edición de Arevalo, se hizo en la edición de Aranda de Duero y también haremos una tarjeta quinto centenario en colaboración con el sector, lógicamente para también ofrecer descuentos y ventajas en la hostelería y restauración a aquellos que nos visiten. En definitiva, una serie de actuaciones, un gran trabajo por parte de todos los que estamos en esta mesa, que desde luego yo creo que hay que felicitar el trabajo y el cuidado que han hecho desde el trabajo del padre Dobado y también desde luego del trabajo intenso, intensísimo, que puedo dar fe de ello, de la Fundación Edades del Hombre, de su secretario general y desde luego de su equipo, pues para poder estar hoy aquí con ese importante número de piezas, más de 200 piezas, y desde luego pues seguir haciendo una presentación, que haremos una segunda presentación de esta edición de Edades del Hombre en Ávila, porque queríamos hacerla en Alba de Tormes y también en Ávila, que la haremos a principios del mes de febrero, para también seguir dando otra información o más información que quizá todavía no se haya podido facilitar. Gracias.